Pues vámonos a algo que no está nada armado, hoy vamos a hablar de Alfredo Adame. De nuestro querido amigo Alfredo Adame, que ya está listísimo, es mi amigo, sí. Me enseñó lo de las pataditas estas. Las de bicicleta. Las de bicicleta, exactamente. Pues que ya está listo para entrar a la casa de los famosos, y ahí nos va a contar qué es lo que va a hacer, si va a tener un romance, si se va a pelear. Vamos a escucharlo. A ver. En la otra les dio miedo, en la casa de los famosos, yo era el primer contratado, era el que todo el rollo, al mes y medio me hablaban, que no, pues que no les alcanzaba el dinero todo. No les dio frío a varios de los que iban ahí, empezando por una tipa, Sofía Rivera Torres, y yo creo que el guango del marido, que pues ya sabes que un día me ofendió y me insultó la tipa esta, y me dijo pito chico, y me dijo que era un viejillo pendejo, y no sé qué, burlándose y todo, y que le contesto. Y entonces pues la puse del nabo, y yo creo que les dijo... Bueno, me dijeron después que ella y otros tres o cuatro, dijeron, no, pues el huevoncito este zángano aragán, que no sirve para nada de apio quijano, que es un pobre inútil, este, y se quejaron, y dijeron, no, pues si va, dame, yo no voy, porque pues va a ganar. Están bien guapas, este, pues claro, si se da una situación y les gusta, siempre, siempre hay una degenerada que se agarre al viejillo. Entonces, este, pues ya sabes, siempre hay una... Yo sí le recomendaría a peso pluma que, pues no, no responda de esa manera, porque luego la gente se desvía, él realmente, él no puede explicarle a todo mundo por qué lo hizo. A lo mejor el fan hizo algo así y todo, y le recetó un botellazo. Pero yo le, yo le recomendaría que no lo haga, porque luego la prensa lo va a hacer pedazos, y todo el rollo. Entonces, pues yo creo que no les deberían de creer tanto. Ya sabes que la que era mi esposa salió luego de... Después le preguntaron, y te pegó, nunca me pegó, y que no sé qué, y que esto, y que lo otro. Y entonces agarró y dijo, después de cuatro años, cinco años del divorcio, dijo que yo ejercí la violencia psicológica, ¿no?, en contra de ella, y que era terrible, y que armado, y que no sé qué. Y entonces, ¿por qué no se largó cuando estaba cenando langosta en Venecia? ¿Por qué no se largó cuando le estaba gastando 15 mil dólares en Nueva York que en ropa? ¿Por qué no se largó cuando andaba en Venecia? A ver, ¿por qué no se largó? Alfredo Adame no tiene filtros, o sea, él lo suelta, y sabemos que le preguntan de todos los temas que pasan en la actualidad, y él tiene cualquier cosa que contestar, pero contesta. Y eso está muy fuerte, que él iba a entrar a la casa de los famosos la pasada, y que Apio y Sofía, que no quisieron. Ay, no ve por qué. Y que no, a ver, estamos viendo que los odia, habló malísimo de ellos. Y le odia a todo mundo. Sí, ¿qué le pasa? Pero no estaba rehabilitado, no estaba en un psicólogo, no estaba tomando pastillas. Ya había ido a terapia, dijo. Exactamente. De hecho, ya estaba medicado, ¿no? Ajá. Ay, que nos diga dónde es para no ir y recomendarlo, porque creo que no le está funcionando, ¿verdad? Ay, pero perfectamente sabe que cuando lo entrevistan y abre la boca, va a decir algo, ya sabe en lo que va a terminar. Exacto, porque también sabe. Además, yo siento que está calentando su participación en la casa de los famosos, siento que va a ser todavía muchas declaraciones, va a ser como mucho merequetengue para entrar y entrar caliente. Otro que hace las cosas bien. Porque además, obviamente, imagínate, la gente que quiere ver cómo se agarran del chongo entre todos, ¿a quién dejarían estar dentro de la casa de los famosos? Pero él dijo que no se va a pelear, ¿eh? Él dijo que él no va a... Que su papá le enseñó a ser una persona educada. No, 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 no. Oigan, también les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que en la casa de los famosos esta que va a ser haya una muchacha guapa que quiere entrarle... ¿De Chihuahua? Una muchacha chula. Que quiere entrarle a... ¿Cómo se llama? ¿A qué? ¿A Alfredo? O sea, que vayan a tener sus amores. ¿Cómo, cómo? A sus amores de pareja. A pareja, que quiera sus carnitas. Maestro, ¿usted quisiera... ¿Por qué? Entrarle con el... Pues a mí me encanta la langosta. Yo no me regresaría de Venecia, pero... No, a mí me encanta la langosta, ¿eh? La langosta y la ancha. Y la ancha también, ¿eh? En Venecia. O la... Oye, ordinaria. Ay, no, maestro. Boca de carretonera. ¿A poco no conoces esa en el mar? Es famosísima. No, la langosta. No sé, pero... ¡Qué fuerte está el show! Está fuerte el show.